¡Suscríbete al canal! 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 en la calle con este video de rayar, pero con el tiempo han ido cambiando las cosas, se han dado más espacios y la gente, especialmente las autoridades, nos han brindado la mano y nos han dado de pronto, es como esos espacios donde podamos rayar, pero esa es la esencia, ese es el secreto del graffiti, hacerlo ahí a escondidas y donde la gente le molesta, llevo más o menos 5 o 6 años en este arte, este cuento que tiene que ver con rayar y pintar paredes, si ustedes lo conocen, graffiti, es un medio de comunicación muy bonito, ha sido reprimido, ha sido oprimido por lo que anteriormente dije, por nuestra sociedad tan ignorante, pero lo mejor de esto es que, si me pueden callar la boca, si me pueden tapar los ojos, o si no puedo oír, pues tengo mis manos y por medio de ellas hablo, expreso, hago sentir, hago crecer, no sé, hago que de pronto, si alguien va por ahí en un bus o en un transmilenio y veo a una niña linda pintada en una pared, de pronto eso le produce un suspiro o un buen pensamiento, o si pinto tal vez una cruz, tal vez le recuerde al creador, no sé, cosas como esas, eso es lo lindo de este arte, y nada, tanta gente que se dedica a esto, no solo al graffiti, sino de pronto tantas personas que están metidas en otros tipos de grupos sociales, si siguen adelante, es una buena forma de manifestación, es una buena forma de comunicación, obviamente sin hacerle daño a nadie, tratando de vivir como, llevar una buena convivencia con los demás. Gracias por ver el video.